Bienvenidos al Diplomado de Gestión Pública. En el presente módulo desarrollaremos los aspectos fundamentales sobre la organización y la administración pública. Y en la presente sesión vamos a desarrollar las nociones fundamentales vinculadas a la estructura orgánica del Estado. Antes de iniciar el desarrollo de este tema, tenemos que entender en primer lugar que hay una serie de aspectos que van a influir sobre la estructura orgánica funcional que adopta el Estado. Uno de ellos es el marco jurídico vigente. Para el Estado, para las organizaciones que forman parte del Estado, va a existir una jerarquía normativa dentro de la cual las organizaciones tienen que organizarse. Así, nosotros tenemos, por ejemplo, a la Constitución como la carta magna o norma más importante que va a regular aspectos fundamentales vinculados a la organización del Estado. La Constitución regula, por ejemplo, aspectos medulares. También define cuál es la orientación del Estado. Podemos tener, a lo largo de la historia, referentes de Estados más pequeños, que son propios de una construcción debo-liberal, o también Estados más fuertes o más grandes, como eran los que se inspiró en la carta del 79. Y adicional a este aspecto vinculado a la Constitución, que es la norma de mayor jerarquía dentro de nuestra pirámide normativa, vamos a encontrar también aspectos fundamentales como los tratados y convenios internacionales. Los pactos que suscribe el Estado, como por ejemplo la cumbre del milenio, obligan a modificar o adaptar su estructura a fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos, por ejemplo, en la famosa cumbre del milenio. Así, por ejemplo, el Estado ha implementado programas como Juntos y Agua para Todos, a fin de cumplir con los compromisos que se había asumido al suscribir este pacto en la cumbre del milenio. Luego vamos a encontrar las leyes orgánicas y las leyes especiales que van a servir para definir la estructura orgánica y funcional de las entidades del Estado. Posteriormente vendrán normas de menor jerarquía, las leyes ordinarias, los decretos leyes y decretos legislativos y normas reglamentarias. Esto es fundamentalmente a nivel de nación, a nivel de Estado nacional. Pero hay otros niveles de gobierno, como por ejemplo a nivel regional y a nivel local, que tendrán su propia peculiaridad y también tendrán un marco jurídico normativo que rige a estas instituciones del Estado. Pero adicional al marco jurídico establecido, vamos a tener otros factores externos, por ejemplo, los factores políticos, ideológicos, tecnológicos y económicos, como factores que van a influir sobre el gobierno y que van a darle un cierto sentido a la estructura orgánica y funcional que tiene el Estado. Nosotros tenemos, por ejemplo, la carta del 93, que es la carta actualmente vigente y con la cual nos estamos uniendo, pero vamos a encontrar, en algunos casos, una disonancia respecto a las pautas que da esta Constitución que reduce el rol del Estado a un rol de tipo promotor y regulador. A diferencia de la Constitución del 79, que establecía un rol empresarial al Estado. Y decimos que existe una disonancia porque dentro incluso de la actuación política, dentro del mensaje presidencial que ha dado el presidente electo, Yanto Humala, se ha mostrado una diferencia y se ha mostrado un mensaje diferente tratando de revalorar el rol empresarial que ha tenido el Estado. La propuesta, por ejemplo, de la línea de bandera es una clásica alusión a un compromiso hacia el rol empresarial que debe tener el Estado. Y esto corresponde a una concepción ideológica y política. Y así vemos, entonces, que hay una serie de factores adicionales que van a influir sobre la estructura orgánica y funcional, adicional al marco jurídico establecido. Nosotros podemos encontrar a nivel del Estado, a nivel del Estado peruano, niveles de gobierno. En primer lugar, vamos a encontrar la organización a nivel nacional, a nivel de gobierno central, que básicamente está representada por los poderes. El poder ejecutivo, legislativo, judicial y los poderes autónomos, lo que serían los organismos constitucionalmente autónomos reconocidos por nuestra Carta Magna. En otra instancia, a nivel subnacional, vamos a encontrar a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, como instancias del Estado peruano. Este primer aspecto tenemos que complementarlo con la concepción sobre el Estado. podemos ver acá una ampliación sobre esta concepción del Estado, la estructura que tiene el Estado, con sus poderes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Adicionalmente, tenemos toda una estructura frondosa que se encuentra gráfica o representada en el organigrama del Estado peruano. Este organigrama se encuentra en el portal del Estado peruano. Y, conforme podemos ir analizando o apreciando de la revisión de los documentos, vamos a encontrar que, contrariamente a lo que se cree, esta estructura es una estructura cambiante. Si comparamos la estructura del 2005, es diferente, relativamente diferente, a la que tiene el 2010 y posiblemente para el próximo año vamos a observar algunas diferencias significativas con la inclusión, por ejemplo, de nuevos ministerios o nuevos organismos o un reacomodo de los diversos órganos o dependencias descentralizadas que se transfieren de una a otra cartera. Adicional a este tema que vamos a verlo al detalle en los documentos de gestión que se les están facilitando, vamos a encontrar también una estructura propia a nivel del poder legislativo que tenemos, en este caso, una representación parlamentaria. Hay un presidente del Congreso, existe una jerarquización con vicepresidentes. Por ahora, mantenemos el sistema unicameral y existen comisiones permanentes y comisiones especializadas. La cantidad de congresistas también ha tenido una modificación de 120 congresistas, ha pasado a 130 congresistas y hoy se cierna un debate sobre la posibilidad de volver al bicambio en la inspección. Estas decisiones políticas que puedan tomarse en cuanto a la modificación del sistema unicameral por el sistema bicameral, también afectan a la estructura orgánica y en este caso a la estructura orgánica del poder judicial. Tenemos lo propio con el poder ejecutivo, la máxima autoridad del ejecutivo, está representada por el presidente de la república y luego vienen también los vicepresidentes, pero en forma directa quien asume la conducción luego del presidente es el presidente del consejo de ministros. Este a su vez existirán comisiones, instituciones públicas descentralizadas, organismos reguladores que van a depender de la presidencia del consejo de ministros y las propias carteras ministeriales. Se habla también de las instituciones públicas descentralizadas y empresas de derecho público y empresas de derecho privado. Contrariamente a lo que se cree, existen instituciones que mantienen el rol empresarial del Estado. Una de ellas, por ejemplo, es la que una serie de empresas que dependen de la gloriosa Marina de Guerra del Perú. Una de las más conocidas es, por ejemplo, CIMA, el Servicio Industrial de la Marina, que tiene personería jurídica de derecho privado. Luego vamos a tener también los organismos reguladores que dependen fundamentalmente de la presidencia del consejo de ministros. Hay, a nivel del poder judicial, también una estructura, una estructura orgánica y funcional que la estamos viendo a través de lo que se conoce como el organigrama, que es la representación gráfica de la estructura orgánica y funcional de una entidad o de un poder del Estado. Luego, lo propio con los organismos autónomos, y hay que distinguir organismos constitucionalmente autónomos cuando la Constitución les ha conferido esa autonomía en el propio texto de la Carta Macra. Pero también habrá los legalmente autónomos que están excluidos de esta lista que son aquellos que tienen autonomía, pero su autonomía básicamente está reconocida por una ley. Y recordemos, la ley tiene menor jerarquía que la Carta Macra, que la Constitución. Finalmente, debemos indicar que dentro del sector público, toda la estructura orgánica y funcional siguiendo el enfoque de sistemas se basa en sistemas administrativos. Estos sistemas administrativos son, por ejemplo, el de personal, el de control, el de presupuesto, el de contabilidad, el de tesebrería, el de abastecimientos, entre otros. Estos sistemas antes estaban adecuadamente organizados y tenían un ente rector, un ente regulador y rector de las actividades propias de cada sistema. Con la desactivación del INAP y de algunos otros instituciones, se quebró este concepto de interrectores. Y hoy día hay un proceso de recomposición para tratar de darle organizidad a la administración pública a través de los sistemas administrativos. Por ejemplo, en el caso de control, es la Contraloría General de la República el ente rector del sistema nacional de control. Y así, va a haber un ente rector encargado de cada sistema administrativo. hay algunos sistemas que por mucho tiempo estuvieron desarticulados o desorganizados sin ente rector, sin un ente rector que pudiese conducir en forma adecuada la gestión dentro de la administración pública. de la administración de la administración pública. de la administración de la administración